El equilibrio entre mente, cuerpo y hasta el ambiente va de la mano. La Escuela de Psicología de la UCR coloca a la salud mental como tema prioritario para el desarrollo del país. Dar nuevos enfoques de la atención a la salud, no solo lo que se llama remedial o atender el problema de la enfermedad, sino también la prevención y todos aquellos elementos que van en beneficio de la salud mental. Cuando se habla de salud, usualmente pensamos en el cuerpo físico. Por eso hay que tomar en cuenta la salud mental. Tratando de vivir sin estrés, aplicando lo que uno conoce sobre la inteligencia emocional y formas de no solo estar concentrado con la universidad y la carrera, sino buscar algún tipo de otro entretenimiento o espacios para el ocio. Y compartir con la familia también, que eso es muy importante. Los estudios y todo siempre van aplicando presión a uno. Entonces siempre es como ese altibajo. Entre siempre estar como una magnitud, pero los estudios siempre van bajando. Además de una buena alimentación y de ejercicio regular, hay otros consejos para mantener una salud mental de calidad. Una alimentación saludable, práctica regular de ejercicio o actividad física, darse espacios de descanso y de recreación. Para la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica es necesario realizar una encuesta nacional de salud mental para fortalecer la política pública del Estado costarricense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!